Estado de los Estados Todo México desde Quintana Roo en Estado de los Estados ¿Cómo está usted? Muy buenos días. Ya estará a punto de despertar o tal vez tomando su desayuno Y bueno pues un poco siento cierta, ¿qué le podré decir? Nostalgia. Pues no, nostalgia no. Estoy un poco ruborizada Pues porque se va a hacer público y a lo mejor mis compañeros se sienten menos Y yo espero que a ustedes esto les sirva de mucha información Porque este programa está hecho para González Durán Fíjate ¿Cómo estás, don Jorge? Muy bien ¿Y tengo que pagar por eso? No Tú nunca me has tenido que pagar por nada Ah, bueno, bueno No me has dejado ni siquiera, no me has pagado ni cuando te he servido de taxista, de chofer, de ruletera Digo, no pierdas la esperanza, algún día te pagará Me pagas con tu cariño, con tu amistad Y con creces Con algunos jalones de orejas Por eso Bastante más guapo, menos interesante, porque tenía menos dinero, eso sí ¿Verdad? Entonces siempre el dinero despierta algún interés Menos cultura No, fíjate que culto siempre ha sido No, pero La verdad No tiene más Pero claro Solo que ahora se olvidan más las cosas Sí Algo más Antes no se le olvidaba nada Ahora con lo que se le olvida, pues ya le queda poquito Pero yo tengo esperanzas de que la doctora me regrese a Jorge González Aquel Jorge González de los ochentas, tan guapo él que se pueda volver a poner sus trajes, sus corbatas Porque tiene muchos Fíjate Doctora, ¿cómo estás? Muy buenos días Muy buenos días, pues aquí con el gusto Pues ya sabes que esto es como la serenata Sí Va con dedicatoria Claro que sí Así que tú le puedes preguntar muchas cosas a la doctora América Se la preguntaremos, sí, cómo no Nuestra tarea es esa, preguntar Yo quiero hacerle una ¿Tú primero? Por lo que acabo de ir, usted es maga también, hace magia ¿Algunas veces? Sí, mira, ya lo dijo por mí Mira Aquí estamos en la mesa del billar y se tira y las bandas son parejas Déjeme confesarlo, subí casi para llegar a los 90 kilos y ustedes me vieron Tal vez el hecho de que tenga la cara, pues pequeña, no permitió que se me viera Pues mire usted, estaba yo hermosa Pues, ¿cuántos kilos he bajado? Casi treinta, ¿verdad? Casi treinta kilos Y bueno, pues Sí se nota Sí, ¿verdad? Fue duro A ver, que nos platique la doctora Pregunta Es difícil Ya que me hiciste confesar, bueno Sí Digo, porque le pregunto si hace magia, porque tal vez lo pueda hacer bajar de peso mucho Pero no regresarlo a los tiempos esos en los que Así es, claro De hecho, cuando la persona baja de peso se retribuye la salud en general Claro Porque mejora tu circulación, tu mente es más ágil, te mueves, tus articulaciones sufren menos En fin, el gasto cardíaco es menor, todo Te bajan el azúcar De hecho Todos estos beneficios tiene Así es Bajar de peso Así es No lo habían explicado así con esa claridad que usted Baja por imagen, si beneficia la salud, por la diabetes, por cosas, pero Usted lo ha dicho en pocas palabras, de manera muy convincente ¿Cuál es la clave para esto? Mira, en primera es como todo, reconocer que estás mal Claro Si no reconoces que estás mal y que necesitas ayuda, porque lo que has hecho está mal Entonces es, pero nace de la persona Por ejemplo, Lilia es una mujer que cuando se propone algo Va tras él Entonces ella ya tenía en su mente que no se sentía bien como estaba y tal vez no encontraba la persona idónea Hasta que nos conocimos Y ella se comprometió con todo, hacerlo y mira que he visto y la tentación es dura Y ella firme Pero en sí ha mejorado muchísimo, ha bajado 30 kilos en todo este tiempo, más o menos tenemos 3 meses 30 kilos en 3 meses Como 28 kilos en 3 meses O sea, hoy no vamos a comer pancita, desayunar pancita No, hoy no Y hay que decir, la verdad, hace algunos sábados que no desayunamos pancita Una pancita con chicharrón, aceite crujiente, unas tortillitas calientes, una salsa Una vez que logre otros 10 kilos Creo que me podré dar un día ese gusto, ¿no? ¿Tú crees? Sí, sí De hecho, los pacientes en sí, cuando están sometidos a un programa como este De repente se dan sus escapadas Es como el que se va de parranda Pero que nadie se entere Y ya luego se porta bien Se sigue portando bien No me lo va a decir Pero todo el mundo lo hace Así es que no es así que tengas que estar nada más comiendo lo que digo A veces digo una ración de carne y le he visto comerse como 5 En serio Entonces, doctora, ¿en qué consiste realmente el tratamiento? ¿Es una dieta drástica? En primera, mira Es estar comiendo como el cuerpo lo necesita La comida tiene que entrar a tu cuerpo como si fuera un medicamento Con horarios No es cada vez que tú quieras No es de manera arbitraria Cuando tú quieras, lo que tú quieras, lo que a ti te dé la gana ¿Sí? Entonces, si te dice el doctor medicina O sea, la penicilina es cada 6 horas Y tú te la empiezas a tomar Pero luego te la tomas el primer día, bien El segundo día se te olvidó y nomás en la noche Luego te tomas las 3 pastillas juntas ¿Qué es eso? Es igual a comida La comida tiene que entrar a tu cuerpo cada 3 horas Te guste o no Como si fuera un medicamento Así lo dijo Hipócrates Mira Lástima que no lo puedan ustedes ver Pero este es Jorge González Así quiero que me lo regreses, doctora Con gusto Así Con gusto Solo que me entes cosa que él quiera Así quiero que lo regreses Porque además, mira, esto que acabas de decir, Hugo De que si es maga Hay una situación que nos aterra Yo creo que a la mayoría de las mujeres maduras Y es que pensamos Si adelgazo, me voy a colgar Después, ¿a dónde voy a meter tanto pellejo? Creo que no me voy a ver bien Porque luego de aquí se les arruga todo Y se te cuelgan las mejillas Y tal y tal A mí sí me gustaría que me tomaras un acercamiento de cámara No para que refrende usted su calificativo hacia mi persona Sino pues para que se note Que no he tenido ninguna No se ha afectado mi cuello Ni las mejillas No está totalmente delimitada No hay nada Porque no se trata de llevar a cabo solamente una dieta Es un tratamiento muy completo Durante muchos años, desde que llegué a Cancún Lo recordarás Tenía que tomar diurético Sí, cómo no Porque retengo líquidos Entonces, de empezar con un mixil Antes de estos tres meses Pues ya tomaba dos mixiles y un hidrotón Lo cual también me llevó a tener una baja de potasio muy importante Al momento de iniciar este tratamiento Que ya nos vas a explicar en qué consiste, por favor No he vuelto a tomar un diurético Ni uno Hay quienes Lo he comentado con algunas otras personas conocidas que has tratado Y me dicen Es que este medicamento que te pones Te renderea el organismo Yo no sé si la palabra correcta sea renderear o no Pero lo que sí sé es que Es un correctivo Para muchos de los padecimientos Te formatea de nuevo el organismo Así es Le pasó a Francisco Rodríguez Con un problema A nuestro amigo el destino periodista Paco Rodríguez Así es Un problema de venas varices en las piernas Que ya las tenía Lo operaron en alguna ocasión Ya las tenía pues casi ennegrecidas Y al segundo tratamiento Cada uno es de 23 días Me dice Oye sorprendentemente mis piernas Están café claro Imagínate el cambio de tono En las venas Entonces Eso es lo que yo creo que consideramos como renderearte Que hay algo en tu organismo Que empieza a funcionar de manera diferente No es nada más lo que te comes No, no, no No es solo comida O sea hay un medicamento por medio No Y además esta es una comida Que es muy adecuada para nosotros Que lo que no podemos eliminar es la cena Es lo que te cuesta trabajo Por lo menos en el caso de Jorge y mío Ya cuando has terminado tu jornada laboral El apetito se presenta con mayor rigor Y te da por cenar lo que Pues el del taco La torta Lo que sea La noche yo me cené cinco tacos campechanos Que es decir de bistec y chicharrón Y una salsa Bueno yo me cené Una lechuga muy bien preparada Con limón, sal Y este Carne deshebrada Como si fuera este Salpicón Entonces Pues me quedé muy satisfecha No fue No fue nada más la Hay la lechuguita Sino fue La carne En fin Que puede cenar además pollo O pescado Entonces te vas a la cama Con el estómago satisfecho Y eso es muy importante Porque no No te genera esas ansiedades En tu caso En tu caso Lilia Fue duro Bueno déjame decirte Que en mi caso Y en el del ingeniero Eduardo Toledo El presidente de esta televisora También se sujetó al mismo régimen Y tiene los mismos efectos Si se siente muy bien Se siente excelentemente bien Y más cuando puede fajarse los pantalones Con más facilidad Y entra a sus chalecos Para volar muy a gusto Y la panza se le desapareció Y no se colgó Volvemos a lo mismo Y está usted hablando de personas Que superamos las cinco décadas Pero con Con alguna Este Plenitud Entonces Creo que Hay gente joven Que puede hacerlo Y verse maravillosamente Bien Ahora platícanos De qué se trata De qué se trata esto Como decía Hugo ¿Es magia? No No es ninguna magia Este Puede ser que si tenga algo Porque yo le escuché platicar Antes del programa Mientras Entrábamos Y si maneja usted Muchos temas Aparte de la nutrición De luces De sonidos De cómo influye todo esto ¿Verdad? Así es Bueno Cuando Tú te maravillas De cómo funciona El cuerpo humano Que estamos hechos De energía eléctrica O sea Hay energía en nuestro cuerpo De electricidad Entonces Nuestro Nuestros órganos Han sido diseñados Para funciones Específicas Pero cuando Tú empiezas A hacer un desorden En el organismo A comer lo que quieres Cuando quieres A beber Jumar A hacer Empiezas a descompensar Ciertas células Si a esta célula Le falta Un nutriente Se lo roba La que sigue Y si a esa Le falta ese nutriente Se lo roba La que sigue Y existe Una reacción En cadena De destrucción A eso se le llama Estrés oxidativo Entonces Cuando empezamos A sufrir Alguna enfermedad Que es hasta El momento En que paramos Y decimos Ahora sí Doctor ¿Qué puedo comer? ¿A qué horas Voy a comer? Pero hasta que ya Le corté el pie Porque tiene diabetes O hasta que tiene Hipertensión O que le dio Un infarto Hasta ese momento Quiere entrar Al reglamento La vida Tiene reglamentos Específicos Como cuál Comer cada tres horas Tomar tres litros De agua Como un bebé Comer cada tres horas Porque las células Son las mismas Desde que nacemos Hasta que te mueras Nada más que Ahorita tendrás Cien kilos de células Y antes tenías Tres kilos y medio Entonces lo que hay que hacer Es mantener La curvatura estable De glucosa En el cuerpo ¿Por qué? Porque cada vez Que yo no como Baja la glucosa Y cuando vuelvo a comer Sube la glucosa Y me voy ahora A hiperglucemia ¿Y qué hace el páncreas? Se agrega insulina Lo que hace Envolver A esa glucosa excedente Y convertirla en grasa A veces no es que comas Mucho Sino que comes A deshoras O no comes Entonces Comes cada vez Que estás ya En hipoglucemia Y es una reacción Normal Del cuerpo Es así como algo lógico Al irme a hipoglucemia Al comer Me iré a hiperglucemia El páncreas Se agrega la insulina Se trae excedente De glucosa Y lo transforma En grasa Si se lo lleva A las zonas Que no quieres El abdomen Entonces yo he estado Equivocado siempre Yo pensé que comer menos No O sea que si no desayuno Ya me ahorré un desayuno Y ya mi cuerpo Y si al almuerzo Poco Pero en la cena Como mucho Pues ni desayuné Ni esto Ya No importa eso Pero en realidad no es No lo es Entonces tiene que ser Con medida Precisamente Tienes que comer poco Cada tres horas Para mantener esa Curvatura estable Porque ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en el cuerpo? Si una persona está enferma Y dice Oye Le duele la garganta Dale penicilina Le duele un oído Penicilina Que la uña Penicilina Se vuelve resistente Al antibiótico Cuando en realidad Ya lo necesita Tú le estás mandando Chorros y chorros De insulina A tu cuerpo Todos los días Por ese desorden alimenticio Hasta que tu cuerpo Se vuelve inmune A la insulina ¿Y qué pasa ahora? Cuando te vayas Hiperglucemia ¿Quién te va a bajar El exceso de glucosa sanguínea? Ya no lo va a ver Porque tú Te cansaste De estar Inyectándote tú solo Esa insulina A deshoras Entonces cansas Al cuerpo Y te vuelves resistente A ella Entonces ahora Si se declara la diabetes Y vas a tener que empezar A tomar hipoglucemia antes Pero que a la larga Cualquier medicamento A la larga Te cobra Se va a acabar tu riñón Se va a sacar En hipertensión En fin Una serie de cosas Al acabarse el riñón Obviamente Se empieza a descompensar Una serie de Hormonas Que es la renina Angiotensina Aldosterona Que es un Una serie de sustancias Que mantienen La luz Venosa Abierta Entonces lo que hace El antipertensivo Es ábrete Pero también me ha llegado Un momento En que ya no me va a hacer Efecto Y se cierra Y te viene el infarto Entonces dices Si todo eso Me va a llevar A ese desorden ¿Cuándo quiero parar? ¿O cuándo voy a entender? Hasta que ya Ya está medio chueco Hasta que ya tenga diabetes Hasta entonces Es como si Cuando ya no tengas Muelas Pides con que te vas A lavar los dientes Ya no tiene caso Entonces Si sabemos Que el cuerpo Fue diseñado Para tener Por centímetro Cúbico Un peso Exacto Todos los seres humanos De la tierra Tenemos que Pesar lo que medimos Por arriba del metro En tres percentilas Chica, mediano o grande Dependiendo de la masa ósea Entonces Si yo mido Uno sesenta Pues yo tengo que pesar Si soy De huesos delgados Tengo que pesar Aproximamente Cincuenta y seis kilos ¿En qué consiste El tratamiento? Porque Bueno El que hemos seguido Contigo Y que nos ha llevado A este éxito En la baja de peso Incluye un medicamento Que tú entregas Y una Una inyección Que se pone Todos los días En el abdomen Así es Con una aguja Que no te causa Ningún daño Ni dolor No, nada Ni dolor Y nada, nada Que te la pones tú solo Y que Bueno Tiene apenas Un tanto así De líquido Dos unidades Una nada Dos unidades Y ¿Durante cuánto tiempo? El primero Son 23 días Las fases Son por 23 días El medicamento Es Una sustancia Que se llama Agonatropina Coriónica Y esto se descubrió En el último congreso Que hubo en París Acerca de Cómo podemos hacer Para que los pacientes Que eran candidatos A cateterismo cardíaco Pero que no se les puede hacer Porque ya tienen Enfermedades de fondo Como cuál Insuficiencia renal Diabetes Ya no soportan Una Sedación Siquiera Pero si no le destapas La arteria Se va a morir Y si lo anestesia Se va a morir Entonces digo ¿Qué hago? ¿No? En ese momento Se vio que este medicamento Al entrar en muy pequeñas dosis En el organismo Lo que hace es estimular Al encéfalo A que haga Una mayor cantidad De células Pero no se va a morir Pero para poderse reproducir Aceleradamente Estas van a ir Hacia las grasas Del cuerpo Más saturadas Porque como se están Desarrollando Una velocidad Increíble Aparte de que se van A comer esa grasa Tipo 3 Que es la que nos está Dañando el organismo También se va a comer La grasa Que está dentro De la luz De los vasos arteriales Entonces va a regenerar La circulación sanguínea Tanto en el cerebro Como en los órganos Donde estaba bloqueada La circulación Hígado Páncreas Los órganos blancos De nuestro cuerpo Y va a regenerarlos De tal manera Que se detiene El proceso De envejecimiento Completamente Muchas mujeres Utilizan este tratamiento Para volver a rejuvenecerse Porque en realidad Restituye nuevamente Todos tus tejidos El proceso De envejecimiento Está dado Porque mueren Más células De las que nuestro cuerpo Puede producir Diariamente ¿Qué pasa Cuando estás produciendo Diez veces más De las que antes Producías? Se detiene el proceso Y no solo eso Sino que hay una Regeneración Absoluta De cualquier Órgano Que se encuentre Dañado ¿Hay la grasa Uno Más o menos A qué Bueno ¿Cómo la podemos Ejemplificar? La grasa Uno Es la que cubre Nuestras prominencias Óseas Por eso es que Cuando la gente Estoy a dieta Y lo primero Que se desgasta Es la grasa Más delgada Más ligera Que se degrada Rápidamente Cuando usamos Una dieta Común y corriente La grasa Tipo 2 Ya tiene un poquito Más de saturación Y es similar Como si fuera Mantequilla Ya un poquito Más densa Y la grasa Tipo 3 Es blanca Dura Como la manteca Inca Dura Ya muy saturada Y pesada Difícil Nunca El paciente Jamás Llega a esa fase ¿Dónde se encuentra Esta grasa? Alojada principalmente En el peritoneo En el abdomen Y alrededor De tus órganos blancos Como corazón Hígado En esas zonas Y en tus arterias Que es lo que más Nos preocupa Entonces cuando Empieza a ver Este tipo De Hiperproducción Celular Lo vas a notar Inmediatamente Porque todos los días Te debes de pesar De hecho El que lleva El control De su reducción De peso Es el paciente Conmigo viene Vemos cómo va Me trae su bitácora Vemos cómo va Su desarrollo Como un electrocardiograma Subiste Bajaste Subiste Bajaste Vemos cómo va Su desarrollo Y lo vemos Nosotros lo medimos Y vemos en sus medidas Que ya no Ya no tiene 100 de cintura Ya tiene 80 Ya tiene 70 Ya tiene Va bajando Absolutamente todo Y aparte de que La vitalidad No se te quita Porque estás Como pajarito Comiendo cada 3 horas Cada 3 horas Porque es una regla Y esa regla Jamás la debes de dejar Si se te vuelve a olvidar Y dices Voy a tener rebote Pues claro Si vuelves a hacer Lo que te da la gana Porque sabes engordar Pero no sabes Mantener un orden Entonces tarde o temprano Ya cuando tengas Una enfermedad De fondo ¿Cómo se llama? ¿Y qué otro medicamento Es el que aplica Aparte de esta? ¿Cómo se llama? Ergonotropina coriónica Ergonotropina coriónica Aparte de este medicamento Se le pone el medicamento Y va a tener Una movilización calórica Entre 2000 A 2500 calorías Solo por tenerla En su torrente sanguíneo Y se pone cada 24 horas Porque es lo que dura Dentro de tu cuerpo Los ciclos son de 23 días Que estamos O sea Que el cuerpo Lo está recibiendo Y en ese tiempo El paciente Todos los días Tiene que ver Un descenso de peso De aproximadamente 500 gramos Por día Por día La gente luego piensa Lo interesante También del tratamiento Es que Lleva dos meses Esta baja Casi tres Tres Esta baja de peso No es que lo estoy viendo Así el cuello Lo tiene muy Lo sana la piel Sí No hubo Esto que sucede Cuando solamente Estás a dieta Que se te cuelgan Las mejillas Etcétera No, no hay nada de eso Nada En los brazos Empiezas a sentir flacidez A mí no se me cuelga nada Tampoco todavía Pues no, no Lo que te cuelgan Son las medallitas Vámonos al corte Y enseguida volvemos Estado de los Estados Tampoco todavía Quintana Roo vive Y en esta esquina Entusiasmo, entrega, responsabilidad Apoyo al deporte y un gran compromiso informativo Porque los logros van de la mano con el servir a la gente Que 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 Las cosas que queremos Los proyectos que empiezan Las ilusiones concretadas Necesitan una asesoría legal Y una base concreta Notaría 64 Respaldamos tus actos legalmente Mare Publicidad Estaladas estratégicamente para que todos los pasajeros puedan ver nuestra programación Recorremos las principales rutas del centro y zona hotelera de Cancún y Playa del Carmen Ofreciendo un formato dinámico que se actualiza cada 24 horas y garantiza más de 80 mil impactos diarios Forma parte de la innovación en publicidad Anúnciate con nosotros Mare Publicidad Comunicación de alto impacto en el momento y lugar correcto. Datos, hechos, nombres y apellidos son cosas de la noticia. Nuestro periodismo no es nada personal. Estos días, el semanario de Quintana Roo. Al servicio de su punto de vista. Todo el poder de la noticia en tus manos. Macronews Móvil. Ahora en tu smartphone. Noticias locales, nacionales e internacionales. Tu enlace a todos los medios de comunicación en Quintana Roo. macronews.com.mx ¿Y tú, ya tienes testamento? Aprovecha que todo septiembre es el mes del testamento. Protege tu patrimonio y el de tu familia. Notaría 64. Notaría 64 de Quintana Roo. Boulevard Joaquín Hendricks y Luis Donaldo Colosio. Puerto Morelos. Teléfono 998-208-9027 y 802-2000 www.notaría64qroo.com P loyaliz elaling. P 872-1998-10-232. C 2007-2001-2552, U MTTRớwbeis! P 873-16-232. Adiós. 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 Ú... Adiós. 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 Todo México desde Quintana Roo en Estado de los Estados. Entonces, te digo que esa es la gran ventaja. Los primeros cuatro días iniciamos un sábado a las tres de la tarde en tu consultorio. El domingo no dije nada en casa, me apliqué la inyección, el lunes me fui a México, me pesé en la báscula y del baño. Al día siguiente me vuelvo a pesar y había bajado un kilo. Bueno, yo creo que ha de ser porque ayer seguro traía líquido, el viaje, cosas que te invito. Llega el miércoles, me vuelvo a pesar otro kilo. Y lo cierto es que me entró pánico y dije, bueno, ya no me peso mejor. O sea, no me siento mal, no siento nada, pero no puedo estar bajando un kilo diario. Bueno, la primera semana bajé seis kilos. Pero ya no me quise pesar hasta que llegué al consultorio y le dije, oye, yo no me pesé. Porque a mí realmente me entró pavor y pues ya todos en mi casa dijeron que si estaba adelgazando. Ya les dije que sí, que tal y tal, porque seis kilos se te notan, se te notan de inmediato. Pero sí me entró miedo. A mí todavía me notan seis kilos, pero cuando los subo, sí. ¿Qué efectos secundarios puede tener? En realidad no tienes efectos secundarios. En primera, la alimentación que vas a tener, te vas a quitar todos los alimentos conservados. Solamente tienes que comer verduras naturales. Y no todas. Y no de todas. Te doy una lista solo de los vegetales que puedes comer, solo de las frutas que puedes comer. Y tu cuerpo empieza a eliminar todo. Colesterol, triglicéridos, se estabiliza la curvatura de glucosa. Si eres hipertenso, también se restituye la presión arterial. Y no lo digo yo, porque a mi paciente jamás le suspendo un medicamento que traiga de fondo por su especialista. Te vas a ir con tu médico, le vas a decir que ya tantos kilos has perdido, porque mis pacientes me manifiestan. Cuando me tomo el medicamento, me mareo. Bueno, vas a monitorizar tu presión tú solo. Te vas a comprar un aparato de pulso y diario te vas a tomar la presión y la vas a ir anotando. Cuando vayas con tu médico cardiólogo, le vas a decir, he bajado tantos kilos de peso, mire mi presión, cómo ha sido. Y cuando me tomo el medicamento, estoy mareado. Entonces, el doctor va a decir, te voy a dar la mitad de la dosis. Sin valoración de tu médico especialista, no se debe de eliminar ningún medicamento. Así es que lo único que yo hago es enseñarte cómo vas a comer, qué vas a comer, con qué horarios. Y hacer que tu cuerpo vaya… vas a entrar en un bienestar absoluto. Mejoran tus patrones de sueño, el sudor de tu piel cambia, ya no estás todo sudoroso. O huele después la grasa aceitosa, porque la gente en realidad no toma agua. Y aquí a fuerzas tienes que tomar tres litros y les doy té. Tés, los que tú quieras, porque los tés, aparte que tienen una sustancia que se llama azuleno, que es antibiótico natural, hace que tu cuerpo cambie por completo el pH. Lo vuelve alcalino totalmente. Fantástico. Lo que mata a la gente es la acidez del cuerpo. Fíjate que con esto que les digo que soy tan temerosa, bueno, además tengo edad para tener miedos, ¿verdad? Casi de todo. Lo único que no me da miedo son los violadores. Al contrario, paso yo seguido por ahí. Pero no sé… No encuentro a ninguno. Ya estuvimos juntas y nomás no. Bueno, pues tomé la determinación hace tres semanas de sacarme análisis. Y ver que mi cuerpo estuviera funcionando bien. Saber que no tenía yo alguna alteración que después fuera difícil corregir. Salieron extraordinarios. Otro, que realmente no soy una mujer con mala salud. Pero otro de los renglones por estrés que padecía es el ácido úrico. Bajo. Bajo completamente. Entonces, imagínate, sin diuréticos y ya con un ácido úrico controlado, pues me siento muy tranquila, la verdad. Y para dormir no necesitas tapir ni nada. Nada. Nada, necesito una buena serie que te arrulle. Que esté lo suficientemente aburrida para que te duerma rápido. Necesita algo, un gallo que le cante porque se duerme donde sea. Aunque no le cante. Se va a quedar. Sí, tu experiencia, cuando regresaste a ver el médico, el doctor y que no te habías pesado. Entonces, después, ¿qué pasó? ¿Habías bajado muchísimo en el tiempo que no habías controlado más? Cuando llego, me pesa América, me registra que son seis kilos menos. Y cuando yo le voy a decir, oye, pues estoy alarmada. Y ella me dice, te felicito, hiciste la dieta muy bien. Así es como se baja de peso. Pues en automático me quito los temores. Además, pues como sabemos, Lilia es una mujer muy culta y sabia. En algún momento llegaron a meterle la idea que tal vez le estaba dando insulina para que pudiera bajar de peso. Y ella misma dijo, ni me lo dijo, ella solita fue y se hizo análisis y todo. Y le salió todo perfecto. A ella y a toda su familia se le hicieron sus exámenes para que se sintiera tranquila de que no estamos alterando ningún órgano. Todo lo contrario, de verdad, es regenerativo, no causa ningún efecto adverso. Y yo después de este convencimiento, bueno, pues no solamente llevé a mis hijas, llevé a mis nietas. Y tengo una nieta que tiene 13 años, que bueno, pues imagínate que si hubiese o ya tuviese yo alguna duda, algunos temores, hubiera sido una reacción. La que sea, que se me fuera el sueño o que me mareara o que tuviera problemas de memoria. No sé, hay 20 o que se me durmieran las manos o alguna cuestión, la que ustedes quieran. Pues obviamente no va a llevar una nieta. Y mis nietas han bajado de peso perfecto, sin alterar su ritmo, su escuela, sus cosas. Sí, la pregunta iba en función precisamente de eso. Porque ya ves que muchas dietas o muchas cosas no son recomendadas para menores de edad, porque pues obviamente tienen un proceso, donde está su desarrollo en proceso. ¿Esto no altera ese desarrollo? No, nada, en absoluto no. ¿Puede aplicarse a cualquier...? En cualquier edad. ¿Menor? En cualquier edad. En cualquier edad menor, o sea, pero que tenga problemas de obesidad. Ok. Y obvio, la educación de comer es básica. O sea, si yo te voy a bajar de peso y tú en tu casa comes de todo y al rato que ya dejaste la dieta o que bajaste ya 15 kilos, vuelves a lo que hacías antes. La mamá tiene que venir con el hijo, en la casa no hay galletas, no hay cereales, no hay esto, o sea, la mamá tiene que contribuir a no tener en la casa nada que el niño pueda comer. Va a tener piñas, este, pepinos, mandarinas, peladitas. Sí, 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 sí. Una cosa que me extrañó es que todos los nutriólogos te dicen para la colación jícama y zanahoria, y resulta que la jícama... Es almidón. Sí, y todos te dicen que come, y uno está, come y come jícama, porque esa agüita, esa agüita, pues con razón bajas 800 gramos cada semana, y eso es lo desgastante de las dietas. Antes de llegar a esto, pues volví al Slim Center. A mí me recomendaron la dieta de la jícama, pero pues qué bueno que no la entré. ¿Y cuáles son los...? Es como si comieras papas. Las verduras. Las recomendaciones, los alimentos que usted, pues dan a sus pacientes. Así es. Hay varios, ¿cambian en función de la persona o son siempre...? Es el que a ti te guste, hay gente que no le gusta comer carne de resa, hay gente que no le gusta el pescado, aquí puedes comer la proteína que tú quieres. Y de las verduras, decía usted que no todas las verduras se pueden comer. ¿Cuáles son las que...? Solamente te dejo las que no tienen almidones. ¿Cuáles son las que no debemos de comer? Jícama es una de ellas. O sea, lo que es la zanahoria. ¿Zanahoria también? Zanahorias, no. ¿Calabazas? Betabel, no. O sea, menos que servido, sí. Pero crudo no. Betabel no. Es que hay sustancias que tienen muchos almidones. Y por ejemplo, platano, mango, mamey, contienen una gran cantidad de azúcares y almidones, harinas. Entonces, sí tienen potasio, pero es una minucia. El potasio te lo puedes tomar... Tomate. No, una pastilla, por Dios. O sea, y ya. Un corpotasí. Ya con eso es suficiente. En realidad, únicamente le dejamos los alimentos que le van a aportar pocas calorías y que no tiene almidones y cero carbohidratos. Eso es todo. Y hacemos una exclusión de todos los que, sí. Y pues entre ellos está, puede comer brócoli, coliflor, lechuga, pepinos. Tomate. También tomate. Con aceite, con aceite, sin aceite. No, no, no hay aceite. ¿Cara va sin aceite? No hay aceite. Ni de oliva, extra virgen. Es que la natural, la natural que tenga el corte de carne, por ejemplo, si te haces un cortecito de carne, un ribay asadito. Sí. Y la grasita que tiene alrededor. Pero yo me aseguro de que no absorbas ni siquiera esa grasa. Porque te doy un medicamento, aparte, que contiene, es resveratrol. Que es lo que contiene el vino tinto, que hace que se corte la grasa. Sí, sí. Que no la absorbas para nada. O sea que mi paciente no me puede hacer trampa por ningún camino. Yo me aseguro. Salvo que se toman sus bolillotes y sus tortillotas. ¿Y cómo llegó usted a esta sabiduría, a este conocimiento, a esta conclusión? ¿Qué estudios usted realizó para llegar a esta conclusión, vaya para tener este método, este sistema por lo visto tan eficaz? Pues, en primera, mi padre fue diabético desde joven y luego después, él tomaba un montón de medicamentos y luego se quedó ciego y luego le pusieron diálisis y luego le daban para la presión, pero se le llenaban los pulmones de agua, en fin. Tomaba así de pastillas. Eran como 30 medicamentos que tomaba, uno para bajarle, uno para sacarle el agua, uno para metérsela. O sea, yo estaba estudiando medicina interna, entonces ya estaba en el segundo año de medicina interna y dije, esto no es la medicina, esto no es la medicina. O sea, si tú eres diabético, yo nomás te doy la pastilla para la metformina y ya, y tú te vas. Pero sigues comiendo a la hora que te da la gana, ¿te acuerdas que te hablé de la curvatura de glucosa estable? O sea, si yo te enseño eso, no necesitas pastillas. A menos de que ya hayas vencido tu páncreas, pero si lo regeneras cuando hagas tu tratamiento para regeneración celular, que es el que les doy para que la grasa se vaya, tengo pacientes que ya no toman medicamentos antihipertensivos, que ya no tienen diabetes. No es que ya no la tengan, ya no necesitan estar aventando chorros de insulina, porque ya mantienen esa curvatura estable. Si lo rompen, pues van a volver a lo mismo. Pues sí, pero cuando aprendes y cuando ya te sientes bien, que ya no tienes que tomar medicina. Ya te sientes bien para que vas a regresar a lo de antes que te hacías sentir mal. O sea, solo con la pura dieta ya eliminas medicamentos. Así es, y ya que estamos en tu peso, ya que ya llegó a su peso el paciente y todo, entramos a una fase de estabilización. Y ahora sí va a ser un reglamento de vida, como todos los que les decía, comer cada tres horas, tomar tres litros de agua, hacer ejercicio. En fin, son diez puntos de un reglamento que les damos al paciente y que ya no va a volver a subir. Por cada dos kilos que suba, es una semana estricta de reglamento que ya no tiene nada que ver con las inyecciones. Doctora, y esto para que sea accesible a la gente, ¿qué costo tiene para un tratamiento de este tipo? Iba a preguntar esto. Pues, mira, hay varios médicos que utilizan este tipo de tratamiento, hasta en México en hospitales muy famosos, como el Ángeles, que lo tiene. Allá te cuesta diez, doce mil. Aquí te cuesta cinco mil, el tratamiento. El tratamiento con las inyecciones por veintitrés días, el tratamiento. Y las cápsulas y tu valoración semanal, o sea, tu valoración semanal que estás yendo cada semana a ver cómo te va, a ver cómo está tu desarrollo, qué estás haciendo. Un tratamiento se hace en veintitrés días y hay que seguirlo, por supuesto. Hasta que encuentras tu peso. ¿Qué puede ser tres, cuatro, cinco meses, en fin? Si somos honestos, ¿cuántas mujeres conoces que se someten a una lipoescultura? Claro. ¿Y cuánto cuesta una lipectomía? No, no, estamos totalmente de acuerdo, doctor. Que no es terapéutico. La pregunta es también para gente que no tiene recursos y que se sienten muy mal y que pueden acudir con usted, con su ayuda y si pueden cambiar físicamente, es una ayuda considerable. Pues así es. Claro que conocemos gente que han gastado miles de miles. Y de todas maneras, cuando hacen este tipo de tratamiento, no solo es nada más para que no estés obeso, sino hay gente que tiene una degeneración ya del sistema nervioso a causa de la oclusión de sus capilares y de sus vasos arteriales y venosos. Y al volver a oxigenar ese cerebro, por ejemplo, pacientes con Alzheimer, Parkinson, demencia, senil, eso, ya cuando la come, ¿estás bien? Y te contesta el paciente como, sí, ¿y qué? ¿por qué me ves así o qué? Y dices, ¿qué te pasó? O sea, no lo puedes creer. Porque al volverse a retribuir las circulaciones, la circulación es la vida, la vida para todos los órganos de nuestro cuerpo. Claro, claro, claro. Fantástico, entonces vamos a decir. Era muy claro, lo explica usted además, de manera muy clara y convincente. Oiga, doctora, y esto es un nuevo sistema de vida. Bueno, se ha utilizado durante mucho tiempo en otros países, por ejemplo en Europa. Obvio que nosotros, dado nuestro interés por saber los adelantos de la medicina, no lo hacemos. Hasta que empieza a hacerse como una bola de nieve, a crecer, a crecer, a crecer. Claro. Y que no se utilizaría en grandes hospitales reconocidos como el Ángeles, como te estoy diciendo. Obvio, depende de la honestidad también del médico, porque el medicamento no es barato. No es barato y a uno como médico hacerle seguimiento a un paciente y tienes que comprarlo, preparar las dosis, dárselo al paciente. ¿Y este medicamento es accesible en cualquier farmacia? No. No. No, no, no. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Va a pasar lo mismo que con los antibióticos. Empieza la automedicación y ahí ya es donde le partimos a todos. Vámonos al corte y enseguida volvemos. Estado de los Estados. Vámonos al corte y enseguida volvemos. Y en esta esquina. Entusiasmo, entrega, responsabilidad, apoyo al deporte y un gran compromiso informativo. Porque los logros van de la mano con el servir a la gente. Queque. Las cosas que queremos, los proyectos que empiezan, las ilusiones concretadas, necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64. Respaldamos tus actos legalmente. Todo el poder de la noticia en tus manos. Macronews móvil. Ahora en tu smartphone. Noticias locales, nacionales e internacionales. Tu enlace a todos los medios de comunicación en Quintana Roo. Macronews.com.mx Mare Publicidad. Lleva tu mensaje a donde está la audiencia. Tenemos la mejor opción para publicitar marcas, productos y servicios. Contamos con 200 pantallas de alta definición en unidades de transporte urbano. Instaladas estratégicamente para que todos los pasajeros puedan ver nuestra programación. Recorremos las principales rutas del centro y zona hotelera de Cancún y Playa del Carmen, ofreciendo un formato dinámico que se actualiza cada 24 horas y garantiza más de 80.000 impactos diarios. Forma parte de la innovación en publicidad. Anúnciate con nosotros. Mare Publicidad. Comunicación de alto impacto en el momento y lugar correcto. Comunicación de alto impacto en el mundo. ¿Y tú? ¿Ya tienes testamento? Aprovecha que todo septiembre es el mes del testamento. Protege tu patrimonio y el de tu familia. Notaría 64. Notaría 64 de Quintana Roo. Boulevard Joaquín Hendricks y Luis Donaldo Colosio. Puerto Morelos. Teléfono 998-208-9027 y 802-2000. www.notaría64qroo.com Todo México desde Quintana Roo en Estado de los Estados. Jorge González, mira, yo sé que eres sacatón para las inyecciones. Bueno, yo soy más sacatón que tú. Puede ser. Porque cuando estuvimos hablando, yo he sostenido durante muchos años de mi vida, o sostenía durante muchos años de mi vida, que si tomas pastillas para adelgazar o alguna cosa, pues te hacen un efecto y si es negativo, a lo mejor hasta con un lavado de estómago tienes. Pero una vez que inyectas algo a tu organismo, ya no es tan fácil eliminarlo. Entonces, aceptar ponerme inyecciones para bajar de peso era algo que yo no contemplé jamás. Sin embargo, la verdad es que América me convenció. Y te aseguro que si te das cuenta de lo sencillo que es, no, porque de repente dices, ¿cómo me voy a inyectar yo solo? No, estoy convencido yo de las bondades de esto. Si yo lo meto es otra cosa. No, nada. Estoy convencido, estoy convencido. Quiero recordar lo que dijiste, Lilia, 28 kilos en 23 días. No, 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 en casi 3 meses. En casi 3 meses. Vamos a hablar de casi 10 kilos. 10 kilos. 9 kilos por mes. Porque vas bajando cada vez menos, porque tu grasa va siendo menos. Entonces, si antes bajabas un kilo, como los primeros kilos que bajé diario, bueno, pues después se te convierte en 500 y luego se te baja en 300. Porque, bueno, pues porque lo vas disminuyendo. Y entonces, ¿sigues, Lilia, en esos días el tratamiento? Estoy en el último, sí. ¿Por qué quieres llegar a un peso idóneo que a ti te conviene? Bueno, el último que debiera, pero yo quiero bajar más. O sea, quiero estar más delgada. Más delgada que la norma. No, 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 para entrar en la norma. Solamente que esa norma también va de acuerdo con tu edad. Ahora bien, las dosis de este medicamento, bueno, tú lo tienes una vez. Dos veces, tres veces. ¿Hasta dónde lo puedes usar este medicamento? ¿Hasta qué tiempo? Sí, digo, porque hay una persona que a lo mejor está, no sé. No, no, por eso se hace por fases. Lo vamos haciendo por fases a manera de que vamos viendo cómo el paciente va a su desarrollo. No se aumenta la dosis jamás. La dosis es sostenida, es una mínima dosis. Es sostenida y, obvio, insistimos hasta el paciente me tiene que apuntar casi, casi. Desayuné esto, a medida de mi colación fuesta, mi comida esta, que yo vea. Porque si yo como paciente no tiene resultados, se está comiendo. No me puede engañar. Yo te hablo por esto, porque si habla de un proceso regenerativo, a lo mejor el paciente ya bajó su peso, llegó a su peso ideal, pero con esta idea de que hay que mantenerse joven, de que hay que, y si este medicamento tiene efectos en la reconstrucción de celos. Entonces, a lo mejor ya no le interesa tanto bajar de peso como mantener esa, seguir manteniendo celos. ¿Y se puede volver, no sé? ¿Adicto? No, 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 no. Bueno. O hasta dónde. Nada más, hasta ya cuando vemos que el paciente ya eliminó todo ese panículo adiposo que obviamente se forma alrededor del abdomen, en donde están todos tus órganos más importantes, al tener ese volumen de grasa ahí, va a haber mucha menor circulación, lo que va a llevar al deterioro más rápido de sus órganos. Una vez que ya alcanzaste tu peso y ya no tienes nada de eso, ya con la alimentación vas. Yo pregunto, ¿eso si alguien quisiera seguir con eso? Incluso como te repetí al principio, es terapéutico, tú te lo puedes hacer, por decir, cada seis meses, a todos se nos tapan las venas, a todos. Así es de que no te hace nada mal depurar tu cuerpo 23 días, por decir, mi regalo de este año va a ser 23 días depurar mi cuerpo, sacar toda la grasa, nivelar el colesterol, en fin. Sí, porque hoy en día. No, yo, yo, a donde voy es que no, siento que no lo entiendo yo, este. No lo puedes estar usando, ahí solo porque quieres estar eternamente joven, no. O sea, tiene efectos si abusas de esto. Es como todo, si tú lo utilizas indiscriminadamente, también causa, ya no te hace efecto. Entonces, mientras vemos que el paciente va en descenso, en descenso, por eso cuando van yo los mido de pies a cabeza. Sí, ok. Porque oigo hoy en día muchos médicos que llevan a sus pacientes a ir a hacer una quelación. La verdad, la quelación es para eliminar del cuerpo metales pesados. Punto. Nada más como mercurio, cosas que a veces están intoxicando nuestro organismo. Eso solamente. Pero supongo que llegamos a los mismos resultados con su tratamiento, más o menos. No, nada que ver. Nada que ver. Nada que ver. La quelación consiste en meter como ácido muriático, o sea, que es ácido ascórbico, en fin, EDTA, que es un anticoagulante, meterlo en tu cuerpo para que tú elimines los metales pesados que traes en el cuerpo. Nada más. ¿Sí? No es regenerado. No tiene que ver con grasa. Y no estimula. Lo cual es que está mal, pero no te ayuda a bajar de peso. No es, no, no, no hay reproducción celular. ¿Cómo actúes ya en gente que ya padece diabetes, por ejemplo? Mira, ahora sí, al regenerarte los órganos de tu cuerpo, al ayudar a que ya no se sigan deteriorando y a someterte a comer cada tres horas, ya no vas a tener hiperglucemia. ¿De dónde la vas a tener si ya no estás cayendo en hipoglucemia? Sí, no estás metiendo en hipoglucemia. Ya no va a haber. Entonces, si tú te estás tomando tu destróstix dos veces por semana o si no vas al laboratorio y cada mes te tomas un estudio y tú vas haciendo un balance para que tú veas el medicamento que te estás poniendo o que estás tomando, y si ya solo con dieta y ejercicio quedas, así te quedas, ¿sí? Perfecto, sí. Ahora les tengo otra noticia. Una de las especialidades también de la doctora, por lo que da incluso algunas capacitaciones, es para la vasectomía sin bisturi. Así que, si alguno de ustedes la necesita... Eso me lo hubieran hecho hace 40 años. ¿Para qué? Bueno, espérate. ¿Para qué? Espérate. Espérate, sobre todo porque después del tratamiento, pues se van a buscar más. No, 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 no. Pues puede ser que sí. Permítanme. No diga que no, diga que sí. Permítanme decirles que en Estados Unidos está considerada una cirugía estética. De hecho, el seguro de gastos médicos no cubre hacerse la vasectomía, puesto que todos los artistas de más así famosos tienen hecha la vasectomía porque lo que tú eliminas son nutrientes esenciales que tu cuerpo necesita y que tardas 70 días en volverlos a absorber. ¿Con los espermatozoides? Sí, y ya para qué los estás tirando si ya no quieres hijos. Los espermas solo son para la procreación. Vas a seguir eliminando líquido prostático, huele igual, todo igual, pero ya no tienes desgaste. Dicen los budistas, el secreto de la eterna juventud es no tirar espermas. Más, no dice que no tengas relaciones. Ah, Dios. Ándale. Por cada esperma que se tira, ¿qué daño hay? No, no, no. Te haces viejo más pronto. ¿Eh? Te envejeces más pronto. No puedes dar la dirección de eso. Claro que sí, te desgasta. Y tú ya lo que necesitas es, imagínate, tardas 70 días por cada eyaculación que tienes en volver a absorber esos nutrientes que te tiraste nada más de gusto y ganas. No vas a poder un peapinche. Fíjese, qué información tan interesante nos da usted. Así es de que si tú quieres conservarte más estable, bien saludable y todo, hazte la vasectomía, no hay edad para hacértela. Es gratuita, totalmente. Yo soy la capacitadora de la zona norte de esta técnica y yo lo hago en forma altruista a todo aquel que se la quiera realizar, con mucho gusto. O sea, yo quería contribuir en primera. En primera quería tener un vivero porque quería poner muchas plantas y luego quería restituir al manglar y me metí en una asociación de vetiver y no sé qué porque yo quería para poner mi grano de arena. Pero dije, hay tantos delincuentes en la vida porque tenemos hijos sin ton y son. En mi vida he operado más de 17 mil pacientes. Resultado 100% fantástico. A ver, danos tu dirección, por favor, tus teléfonos. Pues yo con mucho gusto los atiendo en Plaza Nayanday. Está mi consultorio ubicado en Avenida Bonampac, donde está la Casa de los Abuelos de la Bonampac, local 51. Ahí me pueden visitar. Mi consultorio es Medical Estate y yo soy la doctora América García Villegas para servirle. Y el teléfono del consultorio es 887-1968. 887-1968. Así es. Así es que pueden llamar, pedir la valoración. Las valoraciones son totalmente gratuitas, no se cobran. Lo que se cobran son los tratamientos. Así es de que pueden ir a hacerse la valoración. A mí como que me puede hacer, mire, yo tengo esto, o sea, platicamos desde las enfermedades de fondo, todo, y lo que hacemos es regenerar nuevamente a las personas. Y si se quieren hacer la vasectomía de pilón, se las hacemos. Gratis. Ahí. Ahí en el local. Al momento. Sin preparación, sin preparación ni nada. No necesito, es una, es local, con anestesia local. O sea, tú vas ahí y dices, oye, me convence en ese momento y en ese momento se la hace. Sí, ahí te la hago ya. Antes de que te rajes, ¿dónde nos vemos? En Estos Días, que es la revista semanal de la que soy director y que aparece todos los lunes, en la página www.estosdías.com.mx, ahí hay una columna que se llama La Cosa Pública, que yo escribo. Y también los viernes en Radio Fórmula, a partir de las ocho y media, y los martes en esa misma estación, que es el 92.3, a las ocho y media también tenemos un comentario. Recuerde que estos días es la mejor revista política que tenemos, pues en la península, nada más en la entidad. George. Sí, pues en Radio Caribe, los martes a partir de las nueve y media, y pues en la presa internacional, el gusto de estar contigo, de aprender muchas cosas. Entonces, ¿verdad? Tú, Hugo y tú, son también brujos, magos, porque latinan a muchas de las cosas del momento político que viven en este estado, los comentarios que hace Hugo y lo que haces tú, pues ahí van, desentrañando esta realidad, nos ayudan a entender lo que vivimos, el momento que vivimos, la realidad. Pero no es brujería, ¿verdad, Hugo? No, esto es asesoría. Y nuestros malos pensamientos. Jorge González. Pues yo aquí contigo, también en el programa de CETAP. No, hombre, lo que te quiero decir es, ¿te vas a hacer la vasectomía? No sé, yo no sé muchas cosas, no estoy negado a nada, nada más es... Déjame inyectarte. Vamos a ver. Te doy un piquetito. Buen atentador, vamos a ver. Públicamente te agradezco mucho lo que has hecho por mi persona. Muchas gracias. Y por invitarme. Muchísimas, muchísimas gracias. Por lo que seguirás haciendo. Y espero que estos beneficios los compartimos con ustedes. Así es. Gracias.